Nada apagará en el tiempo El brillo de esta eterna unión Dijiste al besar mis labios Maldito tú y la ley de talión Ahora soy yo quien vive esperando Despertar un día y sentir temido sin final Saber que no estoy soñando Beber la llama de tu pasión Grabar tu nombre en mi corazón Seré tu pena antigua Y sentinela de cada palabra Milagro en cruz, ardiente flor Sabrás de amor al decir adiós Cuando grita mi dolor La noche no tiene piedad Su manto me ahoga y la soledad Lava su puñal desangrándome Todo lo que me rodea seguirá nombrándote El brillo lo da la ausencia Me alejo por no hacerte sufrir Aunque jamás lo entiendas por mí Seré tu pena antigua Y sentinela de cada palabra Milagro en cruz, ardiente flor Sabrás de amor al decir adiós Milagro en cruz, ardiente flor Sabrás de amor al decir adiós Milagro en cruz, ardiente flor Sabrás de amor al decir adiós Milagro en cruz, ardiente flor